¡Hola chicos! ¡Hola! Y nos identifica como nos relacionamos ante los demás, porque no todos somos iguales. Por ejemplo, los gays, los homosexuales, los heterosexuales, los bisexuales, tienen cada quien su forma de sexualidad. Entonces, a ellos les da una identidad. Siento que la sexualidad es algo que nos identifica ante la sociedad. Y ahorita que mencionas lo de la diversidad, ¿ustedes cómo lo ven? ¿O lo viven? Ok, ya te entendí. Yo lo veo de esta forma. O sea, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Cada quien es responsable de sus actos. Si eres gay, homosexual, cualquier tipo de sexualidad que tú quieras es muy adecuada para mí. Pero hay un tema que muchos aburran, que es la adopción de parejas del mismo sexo. Sí. Yo no lo veo tan bien porque repercute mucho. La sociedad, hasta ahorita, sigue con la ignorancia. Es muy, ¿cómo te explico? Homofóbica. Entonces, al ver que un niño tiene padres del mismo sexo, lo van a agredir, aunque él no quiera. La ignorancia siempre va a existir entre ese tema. Por eso no le veo bien que adopten a niños personas del mismo sexo. Ok. Yo pensé que les gustaba bien. ¿Tú piensas que sí? Yo también he pensado que está bien que puedas hacer lo que tú quieras con tu vida y que no debes de meterte en la vida de los demás. Y no le afecta a nadie que, pues, te guste el mismo género que te gusta. Pero también está mal la parte de la adopción. Un poco, tal vez. Pero también los padres, que pueden ser, por ejemplo, dos hombres, sí pueden criar bien a un niño. Sí, pero yo no estoy diciendo que no críen bien a un niño y le enseñen valores y sea una persona de bien. Lo que yo me refiero es que la misma sociedad lo va a reprimir y le va a hacer bullying porque es ignorante. Eso es lo que yo veo mal. Yo no veo mal que lo tengan en sociedad. O sea, yo me preocupo por el niño. O sea, ya nada... Todos modos lo van a ver bien. Más que nada ya cuando al mundo, ¿no? Cuando... No, 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 no va a parecer, pero está bien. Bueno, voy a preguntarle sobre el que consideran o consideran importante la comunicación con sus padres respecto al tema de la sexualidad y hasta qué punto. Sí. Sí, porque permite que tengas buena comunicación, así como de que puedas entender, que te pueda resolver las preguntas que tienes. Muchas veces te la contestan tus amigos u otras personas externas, pero la mayoría de las veces no son correctas. Y entonces, en vez de irte por un buen lado, te vas a dar mal. Y está en eso como que muy clínico. Sí, yo también veo que es muy, muy importante tener comunicación en ese tema con los padres. Porque así tienes mayor relación, más comunicación, más confianza hacia ellos. Y te pueden ayudar en cualquier tipo de tema que tú les platicas sobre eso. ¿Qué consecuencias crees que suceden a causa de la falta de información? Sobre la sexualidad. Sí. Pues que puedas tener riesgos hacia tu persona. Tanto embarazos como infecciones. Y te pueden llevar a hacer cosas que, como no sabes qué consecuencias hay, las lagas sin pensarlo. Hasta puede llegar a un embarazo o a una muerte. Así es. ¿Identifica las diferencias y relaciones entre sexualidad, sexo y género? Sí. Un poco. Tú, ¿qué? Yo sí, explícela. Ah, pues eso es cuando ya es la intimidad con otra persona. Cuando llegas más allá con otra persona. El género, pues es cuando... Es masculino. Es masculino también, ¿no? El género es cuando tienes con tus relaciones sexuales con la persona que crees que es la correcta. Y la sexualidad, como lo dije anteriormente, es la identidad que te dan por la sociedad. Y podrás relacionarte con los demás. Ajá, también. Ok. Se quedó pendiente un poco de la respuesta de Hugo en cuanto a la importancia de la comunicación con los padres respecto al tema de la sexualidad. Me comentabas, Hugo, que para ti que era importante o por qué era importante. Ah, es importante porque así puedes tener más comunicación y confianza hacia tus padres. Y le puedes contar cualquier tipo de situación que tú sientas que estás haciendo mal en la intimidad. Son cosas que no la puedes contar a cualquier persona. Y si tienes comunicación con tus padres para contarle vida y confianza, para contarle todo lo que te pase, vas a tener mayor relación con ellos y vas a tener una estabilidad emocional hacia tus padres. Porque no todos la tenemos. Muchos nos vamos porque, ay, es que son nuestros padres y pues nos da pena contarnos. Entonces, ¿qué buscamos? A un amigo, a una amiga o a alguien que nos escuche. Por eso supongo que tengas el valor. Y sé que los padres no te van a decir que no. Sé que te van a ayudar y te pueden orientar respecto a esa información. Ok, pues muchas gracias chicos. Les agradezco enormemente su tiempo, su disposición a esta entrevista. Y pues seguimos en contacto, en comunicación. Gracias Hugo, gracias Alexa.